El cáncer de piel en España está aumentando su incidencia y se diagnostica cada año más. Esto es debido a dos factores, creo yo. Uno de ellos es que la facilidad que tienen los pacientes de acceder al dermatólogo y por tanto se diagnostica más cáncer de piel. Y por otro lado es una inercia respecto a las actividades que se realizaban hace años de exposición solar, pues un poco de forma no controlada. Y eso lo estamos pagando hoy en día.